Allá se incomoda She's Lovely, ahora está bien, listas, y dieron la salida y se fueron a la lucha, que atrevida, arranca en la última posición, Beauty Island y She's Lovely salen a comandar al grupo y están luchando la delantera, ahora She's Lovely domina por medio cuerpo, Beauty Island a la parte de afuera está en el segundo lugar a unos cinco cuerpos detrás, en el tercero se está colocando Little Big Risk, en el cuarto adentro se ubica Miss Vicky para el quinto, junto a la baranda interior está colocada Soul Don Salsa, entran en los 800 metros y She's Lovely domina por cuerpo y medio, Beauty Island se coloca ahora junto a la baranda interior en el segundo lugar, a cinco cuerpos en el tercero está Little Big Risk, en el cuarto Miss Vicky para el quinto Soul Don Salsa, sexta Gold Certificate, luego corre Wendy Express en pelea con Star Gala, 500 para el final, She's Lovely domina por cuerpo y medio, Beauty Island trata de acercarse otra vez en el segundo lugar a uno y medio, en el tercero adelanta a la parte de afuera, Little Big Risk están entrando a la recta final y She's Lovely sigue dominando por cuerpo y cuarto, Beauty Island desvía ahora hacia afuera y viene acercándose en el tercero, viene avanzando bien a la parte de afuera, One D Express a 100 metros para el final, el paso que trae One D Express es muy fuerte, ya domina en los últimos 50, pasa de viaje, se despega, gana por casi tres cuerpos y medio, para el segundo aquí al final, llegada cerrada está ahí Beauty Island, She's Lovely, a la parte de afuera Goldeen, el resto en el grupo con que atrevida en el último lugar. La quinta prueba La quinta prueba La quinta prueba Gracias.